¿Mi pantalla la ven bien? Solo para corroborar que estoy en la pantalla grandota y cuando la... A ver, ¿ahí ven bien mi pantalla o se ve muy pequeña? ¿Sí se ve bien? Para pequeña, ¿verdad? Sí, me imagino. Voy a ser pequeña la pantalla, es que estoy en la pantalla grandota. Ok, ahí debe de verse bien, ¿cierto? Voy a acercar mi micrófono. ¿Ahí se ve bien? Ok. Comencemos. Estamos viendo el DXY. Bueno, lo mismo que vimos la semana pasada prácticamente, que era la continuación a la alza. Debido a que ya teníamos desde temporalidades menores, un Break-to-Marker Structure, con una pillación de liquidez que venía dentro de una zona de validación como lo es un náutico. Prácticamente agarramos liquidez externa para buscar la liquidez interna. Como saben, ya tenía marca esta línea, que viene siendo el siguiente bloque. Ya sería recapitalizado en el FBG, lo cual, si vamos a pasar a bajista, no deberíamos pasar esta área de acá. Ok. Prácticamente acá se hizo la formación de Smart Money en esta zona, dejando una ineficiencia en el precio, lo cual es el FBG. ¿Sí? Dándonos un Lower Low, lo que es un Lower Market. Para nosotros ya prácticamente es decir que cambiamos a bajistas, venir a tomar capital en esta zona y continuar con su movimiento. Sí, prácticamente en estos casos, muchachos, es muy importante siempre ver el DXY. En las clases de esta semana les enseñaré a ver unas partes de los bonos y los índices que le van a ayudar a ustedes a mejorar o completar el análisis técnico. Ok. Si nos vamos al tema Daily, pues obviamente yo no, pero hoy ya tenemos marcado lo que es el fractal bajista. En esta ocasión obviamente tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo más alto y luego tenemos un mínimo más bajo. ¿Qué me refiero? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Me refiero mínimo, máximo, máximo más grande, mínimo más bajo. Si nos vamos a las zonas de validación, ¿qué quiere decir esto? Formación mínimo, un máximo, perdón, un mínimo que no supere el mínimo anterior, es decir, nos deja equals, nos da un máximo más grande, lo cual esto está agarrando liquidez y hay que hacer un Fair Value en cuanto tengamos un Breaker Market Structure. Ok. Esta zona de BMS nos está diciendo que el mercado pudiese tener la capacidad de pasar a bajista. Estamos en un término largo, en un Long Term, ¿sí? Estamos viendo el panorama en Daily. Ahora, toda esta área de acá es la zona de validación. ¿Sí? Para valorar este Lower Low hay que formar ese Lower High y para que se valide el Lower High hay que formar un Lower Low. Ok. Pero bien está que no podemos ser adivinos en el mercado, pero es interpretar zonas en las cuales hay una desaceleración en el precio y puntos a comprender. ¿A qué me refiero? Esta misma línea que estaba marcada aquí es justamente zona en cuerpo de FBG. Si me voy a cuatro horas, dejo FBG en esa área, podrían esperar formación y ya ver New York que nos está dando. Ok. Entonces, no descartemos esta área de acá todavía. ¿Sí? Por ende, viendo esto, mi par siguiente es Euro, luego Libra y luego Yusica. Ok. En este caso, lo que viene siendo Euro USD ya llegó a la zona de pillar liquidez por debajo. ¿Por qué lo veía por debajo en esta área? Pero fue justo en el día de hoy, por el bloque de órdenes pendientes que deja en el tema diario. Ok. En el tema diario. Ahora, si bien es claro, aquí sí hay que esperar a que haga formación completa. Es decir, a que tengamos un panorama alcista en la mayor cantidad de temporalidades posibles. Yo voy a estar esperando lo que viene siendo en una hora. Sí. En una hora ya tenemos aquí toda esta zona. Y la siguiente zona que esperaba era esta. Ok. El 1.7387.380. Ok. El 1.17380. 1.7385. Era la que estaba esperando. Entonces, yo igual voy a esperar a ver si da algo en Nueva York. No voy a tener una simple continuación a eliminar máximos. ¿Sí? Y a rellenar todas estas zonas. Tenemos el Previous Weekly High en esta área. Ineficiencia en esta otra. Acumulación en esta zona. Entonces, es una buena probabilidad. Yo les recomiendo esperar Nueva York. Es una buena probabilidad. Esperar el 50% de la acumulación. ¿Sí? Lo que viene siendo la zona de FBG. ¿Ok? Y tener un recorrido que nos haga un Fair Value. ¿Ok? Estaríamos viendo esa zona ahí. Recomendación. Simplemente, mera recomendación. Esperar Nueva York. ¿Ok? Esperar Nueva York para tomarlo en cuenta para la operativa. Mi recomendación al final está en sus manos. ¿Ok? Mi recomendación sería esa. Dejar que recorra Londres y ver qué agarramos de continuación o de reversal en Nueva York. Por ende, yo estaría buscando una compra esta semana en Eurodólar. Saben bien que agarrar una buena entrada que te dé 50, 60 pips te puede hacer la semana incluso más. Ya estaríamos viendo la cantidad de pips que puede mover el Euro esta semana en base a las confluencias que vayamos teniendo. Si nos vamos a ver GPUSD. Bueno, GPUSD tremendo, tremenda trade se estaba dando en la venta. ¿Recuerdan? Acordamos la venta. Aquí es donde pongo en duda el DXY y el Eurodólar con el GPUSD. Porque si vemos la formación que están teniendo como GPUSD, Eurodólar, va a ser muchas divergencias SMT. En ocasiones uno te va a hacer un bajo más alto, uno un bajo más bajo. O en ocasiones uno te puede hacer igualdad, como aquí. O sea, tiene máximo, mínimo, máximo. Te hace igualdad. Y si borramos el dibujo, pues usted va a ver que en este caso tenemos un alto más alto. Y este tiene un igual. Ahí hay una divergencia SMT, la cual hace que un par que sea en contra, por ejemplo, XXXUSD y XXXUSD. Por ejemplo, Eurodólar y LibraDólar. Que en teoría podrían ir en la misma dirección. ¿Cierto? Bueno. Hay ocasiones en la que el precio en Eurodólar te va a hacer esto. Que son dos puntos prácticamente iguales. Y lo que viene siendo LibraDólar te puede hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que LibraDólar tuvo pilla de liquidez y Eurodólar tal vez no. No aquí. No aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos van en la misma dirección. ¿Ok? Van en la misma dirección. Es muy importante esperar las divergencias. Y recuerden, no todo es Sorded Block, no todo es FBG y sobre todo no todo es divergencia. Así que hay que prestarle mucha atención a los bonos, sobre todo al índice del dólar, para ver la dirección que podría tomar. En mi caso, por eso prefiero, prefiero que esperemos Nueva York para operar. Podemos operar el martes si gustan o miércoles en vivo, que es cuando podríamos ver el mercado. En esta situación, en esta situación, meramente en esta, hay que ver si va a validar este bloque por completo, que es un Back to Order Block, un Return to Order Block, o viene y desacelera en esta zona. Es decir, que haga esto y desacelere o en esta área o en esta área. Sería algo perfecto. Podemos ver la matriz completa, el precio, hablando de tres semanas. ¿Ok? Entonces, si hablamos de tres semanas, estamos hablando nosotros que el precio prácticamente empezó aquí. Y quiero ver ver la mente los tres semanas. En específico, tres semanas, cuatro semanas. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Ahora, veamos la estructura aquí. ¿Sí? Veamos la estructura aquí. Yo no me baso en el Euro GBP. Lo mueve más el DXY. Ya con el DXY estás hablando del dólar prácticamente. Aquí se puede tirar un Fibonacci al cista. Es pregunta para ustedes. Jeff, ¿quién eres tu hermano? Me pareces como Jeff. Si vas a operar solo la libra. Jefferson, si vas a operar solo la libra. Pues vete a ver Euro GBP. O entre semana veré si te puedo mostrar. No he visto cómo va a estar la semana. Pero para que se den una idea con las libras. ¿Ok? Ahora, pregunta muchachos. ¿Aquí se puede tirar un Fibonacci al cista? ¿Ok? 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 Exacto. Sí. Ahora. Veamos la variante. Veamos la variante. En este caso. Tenemos. Un mínimo. Más bajo que el anterior. ¿Sí? Vamos a quitarle el relleno. Es el que uso para el FB. Un mínimo. Más bajo que el anterior. Y luego tenemos. Un máximo que. Más alto que el anterior. Eso quiere decir que tuvimos un Breaker Micro Structure. Un BMS. ¿Sí? Entonces. Aquí es donde. Tú prestas atención. A la zona de inicio. Y a tu zona de discount. Y no necesariamente es. Y es que eso es cuando muchos se quedan cagando esperando. Porque en la realidad. No todo es OT. ¿Sí? El detalle es que todos se quedan con la estúpida idea. De que todo es order block. De que todo es optimal trade entry. Y de que todo es fractal. No. Hay una información detrás gigantesca. En la cual van a estar aprendiendo. Porque no todo es OT. En ocasiones se va a usar el 50%. Porque a partir del 50%. Que es el equilibrio. Se puede agarrar. ¿Sí? Se puede agarrar. Ahora. Tenemos. Obviamente iba a quedar esta línea. Sí o sí le iba a quedar. Era obvio. La de un día. La de una hora. Perdón. La tenía que quebrar. Entonces si nosotros nos vamos a ver el gráfico. En cuatro horas. Que ya te marca. En cuatro horas. Algo bien. Algo bien de un break in market structure. En diario. ¿Sí? Y está el buisal de QEDD a buscar. Y lo que más me gusta. El menos 27 dentro de la zona de acumulación. Que no volvió a buscar. Entonces si nos vamos a cuatro horas. La zona. De discount. De la zona. De la zona. La zona de discount. Está por debajo del 50%. Está por debajo del 50%. Aquí. En este. En estos. En estas áreas. Hay que ver siempre. Ya prácticamente. Los mínimos semanales. Que posiblemente pudiera pillar. O que vaya a ser la continuación de cuatro horas daily. A buscar el buisal de QEDD. La liquidez externa. Entonces buscaríamos una liquidez interna. Que está dentro de este rango. ¿Sí? Dentro de este rango. Dentro de ese rango. Nosotros vamos a buscar alguna liquidez. Desde el equilibrio. ¿Ok? O. Ver el martes. Miércoles. Hay que esperar. Yo pienso que hay que esperar. A menos de que para mañana. Ya te haya hecho este movimiento. No sé si lo vaya a hacer. Pero. Tenemos. Un order block. Y. Este order block. Que ya fue puesto a prueba la primera. Recuerde que el order block. En cuanto pasa la siguiente vela. Está listo para ser ejecutado. ¿Ok? No necesariamente. Tiene que agarrar. Vamos a ver si en daily. Tenemos propulsion. Bueno. En lo personal. En lo personal. Me voy a esperar. Un poco. Arriesgándome que haga el movimiento antes. ¿Sí? Creo que la paciencia. Ya saben. El paciente. Cobra. Y el impaciente paga. Así que. En libra dólar. Igual. Mismo panorama. Voy a esperar a que el precio llegue a la zona que quiero. ¿Sí? Que el precio llegue a mí. Y ahí busco adaptarme al movimiento que me pueda dar. ¿Sí? Y estamos hablando del. Fibonacci Daily. En zona de equilibrio. Porque ya en una hora. Pues obviamente. El mercado. Está. Con fractal bajista. ¿Ok? Con fractal bajista. Así que es lo que voy a esperar. Prácticamente. Para. GPUSD. Y USDCAD. Ah. O sea. Era buena. Pero no. O sea. Desde acá. Fue una que se tomó. Y listo. Y se tomó. Una compra. Acá. Acá en el FBG. Entonces. USDCAD. Igual. Para Nueva York. Recomendación de oro. Vamos a esperar. A que se forme. Lo de lunes. En USDCAD. ¿Sí? Euro. Libra dólar. Igual. Posiblemente. Euro dólar. Se pueda dar a un intradiario. Recuerden que estoy hablando. Un intradiario. Para agarrar de. 20 a 45 pips. ¿Sí? Pero. Yo voy a esperar. A que se venga el lunes. ¿Sí? Que me forme. El Weekly Range Projection. Y ahí voy sacando mis deducciones. Para checar la direccionalidad. En la que me voy a adaptar. ¿Sí? Yudica. También está formando un panorama. Muy, muy bello. Muy bello. Pero. Pero me gustaría verlo. Por arriba de estas zonas. ¿Ok? En todo este liquidificador. Por arriba de esas zonas. Me va a gustar verlo. Obviamente seguimos en el mismo rango. En el que ha estado. Respetando. Obviamente. Tenemos ese Candyland hermoso. Por esta zona. Así que me da mucha confianza. El esperar. Que supere los Equal Highs. Que tenemos. En esta zona. Toda esa liquidez. Y ahí sí busquemos. Que puede dividir su zona. Su área. En. La zona. Por arriba del 50%. Que es nuestra zona de equilibrio. Y ahí buscar una zona. Una zona premium. Y buscar al menos 27. Ya que a las zonas evaluar. Tenemos el FDG. Y el Probit Weekly Law. Anteriores. ¿Sí? Anteriores. Es lo que estoy esperando para el mercado. ¿Sí? El día. Miércoles. El día martes. Me toca con los muchachos del fondo. Pero el día miércoles. El día miércoles. Nos conectamos a operar. Igual con todos los muchachos. El día miércoles. A las. 8 de la mañana. 7. 50 de la mañana. Ya pilas ahí para. Para conectarnos a operar en vivo. Solamente para esta semana. Esos tres pares. Sí. Tenemos. Buen panorama. En lo que viene siendo. Libra. Sí. Libra. Y ya en la clase de mañana. Mañana me toca. Bueno. Mañana. 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 Mati. Nos vemos. A las. 7 de la noche. De Nueva York. Y hablamos. Sobre cómo usarlos. ¿Ok? Sobre cómo usarlos. ¿Ok? GPUSD. 3840. 3840. El 3840. Es donde está hermano. Es justo donde está. En este bloque. Yo no. Pero hoy hermano. Si quieres operar adelante. Yo voy a esperar un poco. Y luego nos adaptamos. El 3840. Es el mismo precio. Aquí. Es donde está. En esta zona. Es donde es. 7840. O sea. Tú dices este pedacito aquí. El FBG. Chiquito. No soy muy fan. No te voy a decir que estás mal. Pero no soy muy fan. De agarrar continuación aquí. A mí me gusta entrar en venta. Arriba o abajo. Pero aquí. No soy muy fan. Si te sirve. Y te hace tus confluencias. Adelante. Puedes estar en lo correcto. No esperes que yo apruebe las cosas. Apruebalo tú primero. Siempre apruebalo tú. Así que. Igual. En el grupo. Les mando el link. Para la clase de mañana. Siete de la noche. No lo olviden. Siete de la noche. Mañana. Mañana. Siete de la noche. Para. Ponernos a ver el. El. La clase. Y darles esos tips que me están pidiendo. Con muchísimo gusto se los paso. Y ahí lo vamos dejando. Todo en claro. Para que vayan en la misma sintonía que yo. ¿Les parece bien muchachos? Perfecto. Bueno muchachos. Es lo que estoy viendo en estos pares. Espero les haya gustado su clase. Igual. La clase la subo a YouTube. Para que la tengan ahí de repaso. Los muchachos que no se conectaron. Y nos vemos mañana. A las. Siete. Igual. En la mañanita. Yo tengo reunión con los muchachos. La grabo. Y se las envío ahí. Al. Al grupo. O al. O al YouTube. Para que la tengan en cuenta. Lo que estemos viendo. Previo. A Nueva York. Ok. Así que les mando un abrazo. Muchachos. Dios los bendiga. No se ha acabado el día. Por favor. No olviden decretar. No olviden. Tener pensamientos. Súper recontrapositivos. Desde ahorita. Planifiquen. Su semana. Y que sea una semana. Muy muy exitosa. De verdad. Anhelo que les vaya súper bien. Esta semana. Nos vamos a estar viendo pronto. Ok. Otra sorpresita. El curso presencial de Atlanta. Si se va a hacer. Pero. Nomás estoy buscando. Un lugar. Y dependiendo. La cantidad de personas. Que vengan. Ok. Yo sé que es. Muy poca la gente. De Estados Unidos. Hay un montón. De. Perú. Son cuatro. Ecuador. Y. Los de México. Y los de Argentina. Y. Los dos. Tres. Cuatro. Que son de Inglaterra. Por allá. Sí. Así que. Igual. Nos estamos conectando. Esta semanita. Mañana en la mañana. Les subo su video. Y hoy. En la noche. Bueno. Ya ahorita en unos minutos. Subo este video. Para que los vean los demás. Así que. Nos estamos viendo. El día de mañana. Muchachos. Les mando un abrazo. Y que Dios me los bendiga. Ok. Chau chau. Y que Dios me los bendiga.